PRODUCCIONES PEGASO El chorizo Llamba, 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 llamba Compadre, bueno, pues ahora sí que venimos a hacer un anecdotario Pues desde la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar Pues obviamente ha habido una evolución Ha habido, pues sigue la historia, ¿no? Continúa la historia ¿Qué ha pasado en todo este tiempo, Juanito? Yo creo que seguimos haciendo día con día Tú sabes que sigue evolucionando el sonido Sigue uno invirtiendo Sigue uno teniendo trabajo Seguimos vigentes Y pues gracias a Dios, ahora sí que hasta donde Dios diga, ¿no? Claro ¿Ha habido un crecimiento en el equipo? ¿Ha habido cambios? ¿Qué has hecho? Sí, o sea, pues lógico Se vuelve obsoleto la iluminación Hay que seguir innovando, ¿no? Claro A lo mejor es muy lento el espacio que uno hace para hacer esta inversión Pero es poco a poquito, ¿no? Conforme va transcurriendo el tiempo Pues te tienes que ir familiarizando con lo nuevo Ir metiendo los láser a hoy en día Y pues la nueva iluminación que va saliendo Fíjate que sí hemos visto, ¿no? Mucha gente ha invertido precisamente en los láser Como que es la novedad, no sé, ahorita Pero, digo, para los creadores de contenido Los youtubers Pues yo creo que sí les ha ido un poquito mal con los láser, ¿no? Porque yo al principio no creía que Dañaban las cámaras Se dañaban, la verdad Pero hasta que no te pases cuando dices No, la verdad sí, tenían razón Sí, realmente Yo me di cuenta Porque en Simprolet Cuando compramos la iluminación Me decía, este La gente de Simprolet No pongas tu teléfono de frente Porque, ¿qué va a pasar? Que te daña tu teléfono Sí, claro Sí Y pues yo desconocía también eso, ¿eh? O sea, no sabía que dañaba Las cámaras de los teléfonos De hecho, este Hay varias transmisiones en vivo y todo Los teléfonos ya están dañados, ¿no? O sea, de repente te aparece ahí en el Face una transmisión Y ya ves, este Hay rangitas, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, ¿ustedes cómo lidian con todo eso? Porque al final del día, pues Yo no sé cómo, cómo, este Si ya optaron por Otra modalidad de grabar O siguen dañando las cámaras, no sé Pues yo, de hecho, te voy a ser sincero O sea, casi por lo regular Es muy difícil que yo transmita, ¿no? A través de que estoy siempre en la cabina Estoy trabajando Bueno, en esa cuestión ustedes Pero los creadores de contenido Yo tú le desconozco, ¿eh? La verdad No te han dicho Oye, Juanito Se me ha molado mi cámara, sí, ¿no? ¿No? No, no Pues realmente ahora sí que Tengo que ir a la vanguardia, ¿no? Si no te quedas, ¿no? Sigue siendo del montón, ¿no? No, pues es bueno Es importante, ¿no? Que este Yo creo que ya también En los años, la trayectoria Pues estaba marcando la pauta, ¿no? Para que te vayas colocando En un lugarcito, ¿no? Sí, vas cuidando No vas cuidando esa imagen, ¿no? De alguna manera Claro Porque, bueno, pues la gente ya Bueno, ya por historia Pues ya los conoce Ya nos ubica, ¿no? Ya los conocen Pero de repente La gente últimamente Sí es de que Ah, es que vino fulano de tal Y traía tantos bafles O traía tantas luces O los que ya se sienten conocedores Te refieren Ah, es que él traía, no sé Cuando empezaba la 7R Y ahora ya La de arcoíris Y todo ese rollo Sí, 14R La 20R Ajá Ya no sé en qué numeración vaya, ¿no? Pero Pues Lo poquito o mucho Tienes que hacer un cambio, ¿eh? Ahorita, ¿cuál estás manejando Tu, este, en nominación? La 14R La 14R Eh, traigo 9R Y 14R Las 5R Y 7R Pues ya fueron Oye, Juanito Pero Eso es funcional, ¿no? A la fecha sigue siendo funcional ¿No es como que? Pues en lo personal para mí Pues sí Porque me sigue reedituando, ¿no? O sea, sigo Manteniendo en ese aspecto Con el trabajo De repente Como todo Hay altas y bajas, ¿no? Pero Pero, ¿qué pasa, Juanito? Porque Ya no hay un tope O sea Tú traes la 14R Pero si al rato Llega la 20R O la 30R La que tú me preguntes Este Hasta donde se pueda Hacer esa inversión No es economía, ¿no? Porque pues también Entre más grandes sean Más caras son Pero a eso voy O sea, no hay un tope O sea, tú Tú ves el crecimiento De los demás O la inversión Que hacen los demás Y qué pasa por la cabeza Y qué pasa por la cabeza De Juanito O sea, ¿tengo que Estar al nivel De los demás? No, yo creo que ya Tanto no es estar al nivel Ni competir, ¿no? Porque Ah, exactamente Esa era la cuestión Ajá Porque ya entran en una competencia Donde pues a ver Quién avanza más O quién trae más, ¿no? Sí, claro Aquí se hablan de 100 luces 200 luces Pues aquí cuenta mucho Tu nombre Mucho tu Tu trayectoria Tus años Porque Yo les digo Rezo y caíto No te puedes brincar Del cero al diez Claro Un hombre Que ya hizo un recorrido ¿No? Y al que aquel Que brinca de la noche A la mañana Pues está cañón, ¿no? Es un poquito complicado El tema Y también pues no puedes Engañar a la gente, ¿no? Porque realmente La gente si te contrata Es porque Le gusta cómo tocas Le gusta qué es lo que traes Le gusta tu estilo Tu música Y pues cada quien Como sea de los años Que ya tenemos una trayectoria Estamos bien identificados Claro Pues la gente Te digo No es tonta Al contratar X a unidos Porque sabe Qué es lo que está contratando ¿Pero es necesario Para Yanbao Demostrar que Tiene que estar A la vanguardia? ¿O qué pasa, Juanito? Porque realmente Sí entiendo esa parte, ¿no? De que no te puedes Ir quedando Que tienes que ir A la vanguardia Pero si no hay un tope Realmente esto Ya se salió de control Sí, claro Desde muchos años atrás, ¿no? A partir de que Hacen uno de los cambios De la luz azteca A la robótica Vienen las consecuencias, ¿no? En primera, por ejemplo Los que hoy en día Salen con tanta producción No tienen la experiencia En cuestión de lo que tú Ya recorriste atrás ¿Por qué? Porque para empezar Todo ese tipo de iluminación Tú sabes que necesita Planta de luz Claro Una luz estable Una luz en la cual No te dañe el balastro No te dañen los relevadores Son focos de descarga Entonces Muchos sonidos A lo mejor La R14 O R15 No sé Pero se cuelgan al post Y no saben Lo que les va a dañar Porque la luz es variable Una tu marca 90 Una 100 Otra 135 ¿No? Entonces ahí hay ya Variación de corriente Sí, variación Claro De corriente Entonces eso a qué tiende Pues a darle la torre A las luces Pero cuando ya vas aprendiendo Y te vas dando cuenta Cómo tienes que balancear Todo eso Tanto igual En los módulos de pantallas Igual Pasa la misma situación ¿Te has renovado Pantallas? Sí Sí Bueno La última vez Que yo tuve la oportunidad De que me fui a Estados Unidos Compré 48 módulos De Pich 3.9 Ah, caray A partir de ahí Pues ya tenía una pantallita Que había comprado En el Volker Center De seis modulitos Que me había costado También algo Algo cara Pero siempre manejé Ese pichelaje ¿Desde un principio? Sí Fue de los primeros Si no es que De los primeros Que metí El pichelaje 3.9 Entonces este Tuve una de rejilla De Pich C.S. Cuando todo el mundo Traía Ese tipo de De pichelaje Estaba Samurai Estaba la conga Estaba Pues varios Que traíamos Ese pichelaje Pero entra El Pich 10 Ve el Pich 3.9 Y empieza A salir El pichelaje 0.8 0.6 0.5 Empieza ya A disminuir Entre más chico El pichelaje Pues más El LED más chico Claro Más nitidez Sí, más nitidez Exacto Era lo que buscaba Uno En ese aspecto Que se te vienen Bien tus pantallas También hasta en eso Fíjate Habitó competencia Sí, claro Son muchos factores Que te redondea El trabajo Y por decir En el aspecto Del audio ¿Sigues trabajando El mismo audio? Sí Bueno También Saqué el Beiman Metí el Yorvil Porque Se volvió una enfermedad El Yorvil No sé cómo se le puede llamar Moda En los medios Sí Desde que yo He vivido Esas transformaciones El Ampugui El Servodry Las consoletas Los cuadrados El Beiman Fui de los primeros Que me dio el ingeniero De Beiman Esos planos de ese bafle Me funcionó Bastantes años Ahora pues Metí el Yorvil Igual Y pues Con el que ando Llegué a tener 110 bajos O sea Martín ¿Cuántos? Martín 110 bajos De hecho Ahí tengo unos Martín También Tengo Este Es una locura ¿No? Sí No Por eso Realmente Yo ando trabajando Con 40 Nada más 40 Ajá Y meto El Electrovois Que cada Electrovois Vienen siendo dos medios 3215 210 Dos drivers Oye Juanito Pero También esa parte Bueno Sabíamos que el estándar Eran este 10 bases ¿No? 40 graves Era Era el estándar Con el que Bueno La mayoría se plantaba Exactamente Pero llegó un momento Que ya empezaban a meter 12 Ya empezaban a meter Este Más módulos Ahí Ustedes También entrar En esa misma competencia No Yo bueno En mi personal Me he familiarizado Con mi equipo Ajá En el cual Te lo vuelvo a repetir Aquí al aire Tengo 39 años Que quité las balas Siempre me formé La música De hacer un sonido De casa Estéreo Pero en gigante Sí Y dije Si un audio profesional No usa balas Pues tengo que Usar balas Y todos esos años De 39 años Que llevo sin balas Me sentía que no tenía brillo Y a partir de ahí Este Me he familiarizado Con ese audio Y así me he quedado Me he quedado así Con puro Este Driver Pues la gente le gusta Como se oye O sea Claro No es necesario Que traigas el bajo Del mundo Durísimo Aquí siempre Desde que saqué El eslogan Del sonido Aéreo estéreo Fue cuando empecé A meter las aupas Que después ya de ahí Empezaron a meter Varios sonidos igual Ok Las aupas en medio De las estructuras Todo Ajá Sí Entonces ahí Nace El sistema aéreo estéreo Los quito Lo paso hacia el escenario Como un lineal Ajá Que en ese entonces Pues por ahí también Al ingeniero De ese audio Este Yo cuando lo oí Me enamoré ¿No? La verdad De ese audio Es el Ego Acoustic System Y me quedé con mis muestras Nunca me entregaron Mis bafles originales Y pues ya sabrás ¿No? La gente como sea Siempre Este Abusa ¿No? He tenido en ese aspecto Desafortunadamente He tenido mala suerte Porque Siempre traté de innovar Siempre Ser diferente La prueba está Que yo nunca me fui Como Muchos Se agarran la línea Del Apoy ¿No? Y Ajá Y pues se fueron En esa línea Y yo no Yo siempre Metí el lineal Metí las aúpas Ajá Black Widow Ok Entonces este Pues siempre Te digo Fui diferente En el aspecto De que meto El Servodrive Y empiezo A sacar Los Electro Boys Con dos quince Dos dieces Dos drivers O sea Todo dobleteado ¿Qué quise hacer? Un sonido Fuerte Con calidad Eh Comprimido Claro Porque también Ya no cabíamos En los camiones Entonces cuando haces eso Pues Le buscas Esa calidad ¿No? Que siempre me preocupé Por darle Esa calidad Al audio Lo importante Que bueno Yambago Tiene la seguridad En lo que trabaja Y en lo que maneja ¿No? Es que siempre Yo lo he dicho ¿No? En cuestión de que Cuando tú sabes manejar Un guataje Un homeaje Un voltaje Estás empapado ¿No? Que es lo que quieres Hacer un serie paralelo Que muchos Llegan y nada más Tocan sus discos Y no saben Qué capacidad De estar pidiendo Cada poder De que le des Esa salida Exactamente Y gracias a Dios Mira Si llegamos a quemar algo Pero tardan años O de que ya el cono Está muy viejo Pues de que ya está Muy trabajado La bobina Ya está muy recalentada Algún drive Me lo llegaría a despuntar Si No te digo que no Pero Es por trabajo Oye Juanito Y por decir una cosa ¿Ha habido influencia De alguien Para Para lo que tú Trabajas O siempre has sido Este Parte de De Yanbao Hacerlo de esa manera Pues siempre fue Mi mística mía Ajá Meterme esto Hoy en día Pues te digo Mi chavo Es mi brazo derecho También ya le mueve A los aparatos Y este La computadora Que yo realmente Pues he dicho Reciquedito ¿No? El sonidero Es poner discos Es este Regresarle Donde quiere El club de baile Que le regrese Es la melodía En esos tamborcitos En ese piano En esas descarguitas Y pues realmente Entreguil Le hemos hecho Este Redondel De este audio Ahora ¿Crees que Yanbao Haya sido Influencia Para otros sonidos? Que se acercaran Oye Juanito ¿Cómo es que Estás trabajando? ¿Cómo lo manejas? Para de alguna manera Adaptarlo a ellos también Si tú analizas Este La mayoría de sonidos Trabajamos el mono oral Y nunca trabajaron En el estéreo Entonces Fue por eso Que yo me empecé A pegar A pegar A hacer El aero estéreo Realmente un sonido En estéreo Tú oyes por acá La guacharaca Por acá los tambores En las aúpas Y me decían Ah es que el Yanbao Se oye bien Porque trae Esos colgados en medio Pues háganlo O sea Sí ¿Verdad? Llévenlo a cabo ¿No? Claro Y realmente fue parte De que se disparara Esto ¿No? De la calidad Del sonido aero estéreo Porque siempre traté De separar el ER Claro Ahora Esa es una buena pregunta Este ¿Qué piensas De los sonidos Que lo trabajan Todavía en mono? Pues que ¿No explotan Lo que deben de explotar? O ya es este Pues es que ir a un audio monoral Se va a oír siempre Bien durísimo Sí Me he topado Con varios amigos Que agarran un canal Para el puro grave Y un canal Para el puro agudo Así es Pero ahí ¿Qué pasa? Ya hay un desbalance ¿Por qué? Porque realmente Oyes un audio plano No lo hayas paneado ¿Estás de acuerdo? Así es Y yo de por años De por años Lo he hecho así Aéreo estéreo Pues ha sido participación De que a veces Es que Oye Ya va acá Y termina acá Pero es eso Porque tienes Todo bien Separado Desde pies a cabeza Regularmente Te caer Y pues cuando realmente En lo personal Te soy sincero Los ignoro Los ignoro Realmente Porque Al final de cuentas Pues sí Tienes que sacar Las uñas ¿No? Porque también No te vas a dejar Que te golpeen No te vas a dejar Que estas personas Se burlen de ti ¿No? Pero realmente Te digo El tiempo Marca la pauta Para que El de arriba Señale Quien tiene la razón Y quien no Sí Te comento esto Porque bueno La vez anterior Que platicamos Que tuvimos la oportunidad De visitarte también Platicamos Esa mala experiencia Del secuestro ¿Recuerdas? Sí Sí Realmente Te digo A veces la gente Está a la expectativa De cuando te pagan O se dan cuenta Que te están dando El dinero Pues ya no más Está la expectativa ¿Por qué? Porque me dicen Ah pues traílos Traíles Traíles la planta Tienes sus carros Pero esto todo Ha sido base De que privas Muchas cosas De tu casa De tu familia De tu gente ¿No? Misma De que chambea contigo ¿No? ¿Por qué? Porque yo he sido parte De que lo comparto Lo que gano Lo comparto Con mi gente Porque yo solo No podría montar Todo este monstruo ahora Así es Y siempre he sido Partícipe De tantos choferes Chalanes Mi hijo Y yo ¿No? Aquí con mi familia Pues ahora sí Que siempre Hemos sido partícipe De que De que esto evolucione ¿No? Yo creo que Esa parte A lo mejor La gente de repente No la entiende ¿No? O sea Sí es importante Traer una Una gran producción Porque bueno Pues eso habla de Pues el sacrificio De toda una vida ¿No? Claro O sea No es como Que haya llegado Cuando Y decir Ah Este Voy a comprar Dos trailers Voy a comprar Tantos módulos Voy a comprar Tantas luces No es que mira En este trayecto Como lo platicamos La entrevista anterior ¿No? Entre Descomposturas De camiones Sí claro Entre Enfermedades Entre Asaltos Secuestros Entre O sea ¿Qué más te puedo decir De todo este trayecto? ¿No? Y realmente El caerte Levantarte Los accidentes Bien fuertes Que tuvimos Y caerte Levantarte Y seguirte Manteniendo A estas alturas Que ya son 45 años Entonces Es bien difícil Porque el que se cae A veces ya no se levanta Muchos compañeros Ya es muy difícil ¿No? Porque tú sabes Que son muchas pérdidas Y no estamos preparados Para realmente Un accidente De esa magnitud En el caso Miedo del secuestro También Y todo ese rollo Entonces Te digo Son cosas que Se viven Como cualquier trabajador ¿No? Con aquel taxista Que sale Y atropella Choca La asaltan Igual Nos estamos expuestos Como cualquier trabajo ¿No? Y también También esa Experiencia De la pandemia ¿No? Donde Para subsistir ¿No? Mucho dinero parado Claro Y a veces Decíamos Pues mira ¿Cómo te hago los huevos? Y ahora pues Una tortilla dorada Hay Toda la leche Hace huevo Ahí encima Sí Difícil O sea ¿Qué más Podríamos decir Todos aquellos Que vivimos Del medio De sonidero Tanto Mariachis Grupos Payasos Ferieros Todos la perecimos Menos el gobierno ¿No? Que realmente Ellos sí cobraban Su lana ¿No? Sí, claro Juanito Digo Es una pregunta obligada ¿No? Tuviste una mala experiencia Hace Hace pocos días ¿No? Digo La verdad Sí es preocupante Porque Pues ya Cuando se meten Con tu Integridad Ya es Es un poco complicado ¿Qué fue lo que pasó? Pues realmente Es gente Que te quiere manchar Tu carrera Gente que Que trabajó Conmigo Gente que sabe El medio Y que ellos Pues desde que hicieron Todas esas actitudes De demandarme De De quererme hacer Ver mal O sea Ya había un antecedente De todo esto Sí, ya hay un antecedente Hay un antecedente Imagínate al grado De que soy padrino De fotografía De mis papás De velación Imagínate Y todavía Con esas actitudes Pues no se vale Te avientan a mi chavo Al bueno Porque es bueno Según Y entre yo Y mi chavo Contra 25 o 30 cabecillas Imagínate ¿En serio? Así Sí, así De ese tamaño Y ya A los seis días Van y chillan De que Yo fui el que le llevé A mi gente Para Cuando fue Fue todo al revés Ahora Un sonido Que aparece en un cartel Así Ajá Y el yambao En grandote Y cuando va a actuar Yambao Ahora Resulta que ellos Nosotros los intervenimos A la hora que habían Acabado su Su set Que fue un sonido Que inició O sea ¿Cómo Tú ves todo eso? Pero a ver O sea Tú tienes una participación En un evento Un evento Vas a trabajar Sí Sí, era aniversario De una radio Ok En el momento Que tú vas a trabajar Se suscita Esta situación Sí, yo desde el momento Que vi Que le estaban Miente y miente La madre a mi chavo Lo estaba provocando Ah, hubo una provocación Sí, ya lo había visto yo Pero yo nunca le dije Nada a mi hijo Tampoco ¿Por qué? Para no generar Ningún problema Claro, conflicto Porque yo sé Yo conozco a mi hijo Como es Te dan la vuelta Llegan y a la hora Que me dan paso Lo descuentan Entonces Así como lo agarran De sorpresa Pues me fui sobre De él también Pero en esto Pues ya venían Me reciben con Un boxer Con un botellazo Nos empiezan A patear a los dos Pero a ver Mi hijo Que me pegaban a mí Pues no lo soltó Hasta que También Tuvo que meter las manos Sin pensar Que iban a agarrar barco Pero Pues gracias a Dios Mira Aquí la situación Desgraciadamente Las autoridades Son contradictorias Porque realmente Las lesiones de nosotros Yo todavía a la fecha Sigo mal de las costillas Pero No se vale Porque Ellos saben lo que hicieron Y exactamente Como es posible Que cuando el sonido estelar Va a tocar Llegan la fiesta Entonces no se vale Ya había dolo Yo creo Sí Es una rencilla Que ya viene de atrás ¿Por qué? Porque esta persona Nunca la ha hecho Puso otros negocios Nunca le pegó a nada Ahora su hijo Según lo avienta Como locutor De Del sonido este Y Pues no 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 ¿Cómo te dijera? A mí la persona Ni me viene Ni me va ¿No? Cada quien Tú dijiste hace rato El sol nace para todos Claro Y a mí no es indiferente Que yo siga trabajando Y que le siga invirtiendo Y que le siga echando ganas Y se me dan las cosas ¿Por qué? Porque ya es una trayectoria De que yo no me he despegado De esto para nada Y no le vas a dar gusto A estas personas Que quieren manchar tu carrera Por algo que ya traen atrasados A mí Y que al hacer las cosas Tú dijiste hace rato Es que si no haces las cosas bien No te funcionan Y eso siempre ha hecho Hacer las cosas bien Por la derecha Claro Y hasta ahorita aquí Pues gracias a Dios Me dice un amigo Noé No Juanita Si usted no se la cree ¿Cómo me la voy a creer? Si en 15, 20 años No me la cree Menos en 45 Ajá Sí Entonces ¿Por qué estas personas Y viven aquí cerca? O sea ¿Por qué te quieren manchar tu carrera? O sea ¿Y cómo se encuentra ahorita Juanito? Porque pues sí recibió golpes Sí, no Pues gracias a Dios Mira ya de la vista Tengo una mi última cita de la ceguera Iba a tener un poquito De desprendimiento de la retina ¿Tanto así? Me lo detuvieron Estoy en un tratamiento Ya me cerró Con el boxer que me pegaron Sí se te ve aquí una cicatriz Sí, pero muy mínima No me cosieron Me lo hicieron con vendoletes El arreglo Para que no me quedara cicatrizado Ok Pero te vuelvo a repetir O sea Al final de cuentas Pues las autoridades Determinarán Quien tiene la razón Ah, o sea ya es un asunto legal Sí, ya metí una Una reconstrucción de hechos Por un licenciado Para que realmente Se valore Y se vea Desde el trayecto De cómo fue todo este problema ¿Cuál es la finalidad De una demanda Juanito? ¿Acabar con esos conflictos? ¿O que realmente Paguen? Pues simplemente Porque yo sí tengo Mucho que perder Y ellos no tienen Nada que perder ¿Por qué? Por el hecho de que yo Yo sí me muevo Con los trailers Sí, claro Y el hecho de que vengan Y te hagan un despapaya En tu casa O que Se quieran pasar de listo Con las cajas de trailers Pues no se vale ¿No? Ah, ok Es con esa finalidad También de Protegerte Y de tener una distancia Que no se acerquen a mí Para nada Ok Por esa reconstrucción De hechos que metimos Sí, no son las cosas Así como ellos Lo asientan Que nosotros fuimos Los que les echamos Un montón Ahora resulta Que dos contra Veinticinco Treinta Pues está caño No, sí es difícil ¿No? La verdad Digo, afortunadamente Lo estamos platicando ¿No? Pero No, y pues Tengo una pequeña fractura En la columna Y en las costillas Igual tengo una pequeña fisura Que es la que todavía No se me Se me acomoda Y pues no puedo dormir De este lado Porque me lastima ¿No? Tú sabes que lo de las costillas Pues no te pueden ni operar No te pueden este Enllezar O fajar Porque solita Se tienen que ir acomodando Ajá Y todo eso Pues tengo los estudios Tengo Tengo las respuestas Que me dieron En los estudios Y todo eso metimos Sí Pero imagínate Nada más Juanito ¿No? Gracias a Dios Lo estamos platicando Pero pues Ya no está uno tan chavo Ya un mal golpe Exacto Una situación así Y pues no sabes No, y aparte Pues con las enfermedades Si uno trae arrastrando Sí, claro Ya se complica más La situación ¿No? Ahorita Este ¿Cómo está el trabajo? Porque obviamente No sé ¿Cómo lo ves tú? ¿Ha habido un crecimiento En el ambiente sonidero? ¿Está igual? ¿Ha bajado? ¿Cómo se encuentra En este momento? Ahorita entramos Como que en una etapa Que bajó un poquito Si sientes que bajó Sí Sí, yo de hecho Esta semana y la que viene Este Poquitos eventos Acostumbrado a como Las semanas anteriores Para atrás De la semana pasada Ajá Viernes, sábado y domingo Hasta una entre semana O O dos, tres cabinas Entre semana Y una con audio Ajá Y así me la he llevado Pero ahorita Estas dos semanas Me armó un poquito Estabas trabajando Mucho en provincia Sí, de hecho Sigo saliendo Mucho a provincia Sigo saliendo Mucho a provincia Aquí en la Ciudad de México ¿Cómo se siente Ahorita Yambao? ¿Se siente tranquilo? ¿Hay invitaciones? Porque de repente Tú sabes Que hay organizaciones Que pues hacen Sus eventos Te contratan Te invitan Invitan a quien sea Pero de repente Hay carteles Donde pues Mucha gente Quisiera verlos A los sonidos Que pues ya Traen una trayectoria Que traen una historia Es que realmente Aquí en la Ciudad de México Como que me armó Un poquito Todo eso Debido a que No te Te dan un permiso Como tal Llega al sector De policía No lo reconoce Como Como permiso Es una permuta Y empiezan Los problemas De que a partir De que ya Los sectores de policía Ya no pertenecen A la delegación A la alcaldía Porque ya la alcaldía Tiene sus propias patrullas ¿Me entiendes? Entonces todo eso Que se paró Y todo Estamos en el En el Dime y direte De que si te acepto No te lo acepto Y de que se aferran Llegan dispositivos De patrullas Te quieren levantar Todo el mundo Te quiere sacar dinero Se ha complicado Se ha complicado Se ha complicado mucho O sea Realmente No hay un beneficio Como patrimonio cultural Inmaterial Hasta ahorita no Todavía no se ha respetado Eso De que ya Se había dictaminado Y pensamos que Se iban a componer Las cosas Pero realmente Por eso te lo pregunto Con los cambios De gobierno Y todo eso De las elecciones Ahorita no sé Como se venga Lo demás Pero yo creo Que si ya fue aceptado Y ya Debe de haber Algunos cambios Para beneficio De estas pequeñas Empresas Así es Y pues realmente Te digo Llegas a provincia Y sin problemas De nada O sea Llegas Bajas todo Pones lo que vas a poner Y pues más Las fiestecitas Que es donde va uno Pagado Sin problema Porque ya La persona del pueblo Se encarga De sacar su respectivo Permiso De enlonarte Como se tiene que enlonar Y pues se desplaya Uno en provincia La verdad es que sí Y donde realmente También te pagan Lo que vales Yo recuerdo Que me habías comentado Que había planes Para Estados Unidos Otra vez Sí, ando en eso Y ahorita Andamos viendo Si nos arreglan La bici Ahora para Canadá Y pues ojalá Y si hay el modo De estar en Canadá Pues ya Como sea Hay modo De ya Está el camino ¿No? Sí, sí, sí Claro Como llegar A Estados Unidos Están en planes todavía Sí, porque ahorita Para que tú saques una cita Y arregles Y metas un perdón Hay miles y miles De gente arriba Y más con todo Lo de Centroamérica Todo Sí, claro La gente que está En la frontera Y que Pues cuánto no Sufre toda esa gente ¿No? No, si yo hubiera querido irme Me hubiera ido ya Desde marzo Sí Andamos en eso De hecho me han estado Hablando la gente La gente que me llevó El año pasado Perdón En el 2017-18 Están Pónito Ya venga Si ya hace falta ¿Para cuándo? Sí Y ser el proyecto Irme en abril Y eso Estamos todavía en eso Claro Bueno pues te comentaba Que estamos en la sección Del anecdotario ¿Anecdotas? Lo que pasó apenas ¿No? Realmente Pero esa fue una mala experiencia Digo a final del día Sí, no O sea Como bien lo comentas ¿No? Eso se tiene que deslindar Las responsabilidades Pero platícanos Las buenas también Pues realmente El trabajo ¿No? Esa constancia De que seguimos Regresando al mismo lugar Los mismos clientes Que ya tengo clientes De muchos años Te vuelven a contratar Y pues eso me da Una gran satisfacción Porque es el logro De lo que cosechaste Claro Lo recoges en frutos así ¿No? Teniendo ese Ese gran trabajo ¿No? Y la gente que dice Juanito ahora sí me traen Mis playeras ¿Eh? Ahora sí me traen Mi chamar Y pues realmente A veces este A los clientes Pues se les regala Su playera Y todo eso A algunos Les damos un chalequito Alguna sudadera Y esa es parte De lo que riega uno Su publicidad ¿No? Claro Y siempre lo he hecho De por años Siempre lo he hecho Incluso cuando hago Mis aniversarios También Hago sin playeras Para cada estado Donde voy Y a veces les pongo El nombre de las bandas De los lugares Hidalgo Puebla Texcoco Toluca El Estado de México Donde quiera que hago El aniversario Cada año Y les regalamos su playerita Que quede del recuerdo Lo importante es eso ¿No Juanito? O sea Seguir siendo Que no todos lo hacemos ¿Eh? Seguir siendo tomados en cuenta Efectivamente ¿No? Yo creo que Es parte de De la esencia De Sonido Yambao ¿No? Ese Ese recorrido Pues te ha dado La experiencia ¿No? Te ha dado la experiencia Para poder Pues Compartir un poquito Pues de lo que La misma gente nos da Claro No pues ahora sí que Te digo Por medio de este trabajo Tengo muchos Ayudados Muchos compadres Sí Y muchos amigos Que de años Compadre ¿Te acuerdas? Que aquel Toquín Donde nos conocimos Y que ahora ya Somos compadres Y que Pero todo eso Lo ha generado El trabajo ¿No? De que Pues dice la gente Es que a ti No se te ha subido Como sea Sigue siendo el mismo Sigue siendo bien sencillo Y cosas de esa índole ¿No? Oye Juanito Y de veras En algún momento Juanito Perdió el piso Tú que digas Ah bueno Pues es que Es que ya es toda una historia Es toda una vida ¿No? Y pues En algún momento Juanito Que perdiera el piso No Yo creo que hasta ahorita Si te vuelvo a repetir Si no lo hice En 15, 20 años Menos en 45 ¿No? Y lo poquito Mucho que me quede De vida De seguir en este trabajo Pues hasta donde Dios diga Claro Lo vamos a seguir echando Y Una pregunta también Que es un poquito Este Difícil Pero bueno Es una pregunta También obligada Porque Pues llega el momento Que Dios nos llama Cuentas Juanito ¿No? Y Sí Hay veces que incluso Por ejemplo En el caso Que tengo el azúcar ¿No? Que a veces Se te dispara O con ese tipo De problemas De ahora que nos asaltaron También en el mexiquense Entonces se me disparó El azúcar Y Cosas de ese índole En el cual Este Pues se puede uno Quedar ahí ¿No? Porque uno ya está tocado Ya me dio un infarto Y pues imagínate Me da otro Yo creo que Ahí Ahí anda quedando Juan Duarte ¿No? Ah fíjate Me regreso A esa anécdota Del infarto Si no mal recuerdo Estabas jugando fútbol ¿No? Sí Jugaba fútbol Este Un equipo que hicimos De sonideros Cuando se inició La racona Precisamente Se llamaba Club deportivo La racona Ok Sí Estaba más gordito Y todo eso Entonces Yo fui operado De los meniscos Y pues todavía Tenía seguro Pero después Me dio miedo Cuando ya nos liquidaron Ya no tenía seguro Ni nada Y pues fue muy cara Las operaciones Sí Y dejé de jugar Fue cuando me subí de peso Y después regreso a jugar Y fue cuando me dio el infarto Que recuerdo Por ahí también Que nos platicó algo Este Toñito Winner ¿No? Que fue el que te auxilio Él ya era el portero Y me decían No Juanito Dice Este Esto no es un Un resfriado ¿No? Esto es algo más fuerte Sí Como que se daba una idea Porque teníamos un masajista Que Que llevó Toño Y me echaron una frotada De alcohol Y todo eso Pero no Yo no agarraba mi aire Y eso me había tapado Las arterias Dos arterias De hecho Pues fue un infarto En primer grado Digo afortunadamente Lo estamos platicando ¿No? Sí En el En algún momento Pues Todos vamos para allá Juanito ¿Qué va a pasar Con todo este imperio? Pues Ahora sí que Te digo Pues mi hijo Es el que sabe El teje y maneje De todo esto Ajá Y pues realmente Ahora sí que El día que vayan a usted Yo creo que Pues él Va a continuar Con la batuta ¿No? De todo esto Pero ¿Qué le gustaría Juanito? ¿Qué le gustaría Ver desde allá arriba? Pues que siguiera El legado ¿No? Porque pues Yo creo que Todos los compañeros Que hemos dejado Un gran hombresote Que se nos han adelantado Pues lo veo yo en vida Juan malo aratado No vamos tan lejos Su hijo de Ariel Pérez Su hijo del Venezuela O sea ¿Dónde está el Samurai? Samurai Simplemente Todos los problemas Que se generaron Y Pues yo no quisiera Ver todo eso ¿No? Pero Realmente Les dejas Un gran Equipote Un gran Este Nombre solte Y Saber aprender A valorarlo ¿No? ¿Te gustaría Ver que continuara El legado? Pues sí Porque realmente Este No son mil y dos mil Pero es lo que está invertido No Yo no sé Es un mineral La verdad Es un mineral Me decían Papá ya no inviertas ¿Para qué le inviertes? Tomás te estás en drogante Y pues sí Realmente Uno por seguir Teniendo ese nivel De trabajo Manteniéndose Claro Exacto Porque pues realmente Es lo que nos ha hecho ser ¿No? Y muchos que dicen Juanito Pues cuál es la base Del éxito Esto y lo otro Pues es la constancia De trabajarle ¿No? De echarle los kilos Muchos son once Doce del día Y todavía están durmiendo Sí O sea uno a las seis Siete de la mañana Está despierto uno Para buscar el día ¿No? Seguir subsistiendo Claro ¿Qué le dirías A toda esa gente Que te ha apoyado Durante todo este tiempo Tu público Tu familia Pues fíjate que Por ejemplo Ayer tuvimos una entrevista En Hidalgo También en Pachuca Y en una hora Se disparó Casi a siete mil Este Visitas Aparte pues toda la gente Que empezó a compartir Ayer Menecica Es más de diez mil Entonces Pues todo eso es Lo que uno ha generado ¿No? Tener amigos Que te hablen Desde Estados Unidos De todos los estados Donde hemos estado trabajando Y hoy en día Pues somos Uno de los sonidos Que Que seguimos vigente Para todos lados O sea Como antes Puebla Puro Puebla Ahora ya Abrimos ese mercado Para todos lados Claro Inclusive Estados Unidos Cancún Tijuana Los Cabos Y Ahorita están en Puerto De esos bailes También otra vez Y pues A darle Hasta donde Dios diga ¿Pero qué le dirías Tú a esa gente? No Pues agradecerles Infinitamente Por su gran apoyo Incondicional Que realmente Te das cuenta Quien te ha seguido De por años Te das cuenta Gente que se tatúa Tu nombre Y pues hay mucha gente Que está tatuado Hoy en día De Yanbao Y para mí Pues son grandes satisfacciones Ni yo mismo Que soy Yanbao Lo harías Me lo rotulo Ni lo hago ¿No? Porque no me gusta Pero Es de valorar A toda esa gente ¿No? Ese espacio Que te brindan Tanto Desde el momento Que te mandan Tu saludo Que ves el tatuaje Y Que padre Se los agradezco Infinitamente ¿No? A toda esa gente Que viene O mal está La expectativa De lo que hace Juan Duarte A tu familia Agradecidos Con mis hijos Con mi esposa Con mi hijo ¿No? Con todos Este Tú muy bien sabes Que si no conservas También ese núcleo La mayoría Se Se cae ¿No? Se quebranta Claro Y eso es parte De un gran apoyo En todo esto Para seguir manteniendo ¿No? Pues realmente Si no ya no existiría El llamao ¿No? Eso sí es cierto Juanito Pues te agradezco Que nos hayas recibido Una vez más Este Pues como siempre Todo el éxito Y que Diosito Me lo bendiga Oh gracias Pegaso A ti Al famosísimo chorizo Que no estuvo presente Y que Pues no te lo entregaron No Llegó el chorizo Gracias a todos ustedes Al público A toda la gente Que visita tu canal De verdad De corazón Llambero Gracias por ese Gran apoyo Incondicional Comparito Pues que Diosito Me lo bendiga Gracias Gracias